Está por acá el doctor Eduardo García, el director general de Dermaplastic. ¿De qué se trata Dermaplastic? ¿Para qué nos sirve por acá en Sonora, doctor? Hablando de mamoplastía y en qué consiste. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días. No, no, mira, somos un doctor con una empresa en medicina, en cirugía plástica y dermatología y belleza con más de 30 años de trayectoria aquí en la región, en Sonora. Entonces estamos tratando de implementar, de enfianzarnos nosotros como un objetivo de sensibilizar al público sobre la seguridad de realizarse procedimientos seguros de cirugía plástica con cirujanos plásticos certificados. Esto es bien importante. Y uno de los temas que queremos manejar el día de hoy era un poquito la cirugía de gusto como un ejemplo para realizar ese tipo de... Mamoplastía. La mamoplastía significa toda la remodelación que podemos hacer de una mujer de su tejido mamario. ¿En qué consiste y qué tipos hay, por ejemplo? Mira, por ejemplo, hay... Buscan mucho las jovencitas actualmente, o la gente de edad media, en aumentarse el gusto, las tallas, cuando tienen un problema de poco gusto, de nacimiento, o problemas hormonales o de otro tipo. O a veces ya después con los embarazos, la lactancia o los sobrepesos y las caídas, el gusto va cayendo y va perdiendo esa tensión, esa turgencia y va haciéndose más flácido. Entonces, hay cirugías que te ayudan a levantarlo, a reafirmarlo y a volverlo a poner en un lugar más adecuado para que la mujer pueda sentirse más cómoda y poder lucir más... de una manera más adecuada con sus ropas o sus prendas íntimas y no se sienta tan mal en un momento dado. ¿Cómo saber cuál es la ideal para cada persona? Que no sea riesgosa sobre todo, ¿no? Y a partir de qué edad, porque sí también digo, el riesgo es de que ahorita sean desde niñas o algo de... eso es lo riesgoso. Yo pienso que cuando una señorita ya desarrolló su crecimiento, generalmente a los 15 años de edad, 16, ya puede realizarse cualquier procedimiento de este tipo. Generalmente, salvo ciertos casos a evaluar en particular, de los 15, 16 años, pueden hacerse. No, 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 yo creo que si se puede hacer un estudio adecuado, se le solicita un ultrasonido, una mamografía, un ultrasonido sobre todo en la gente joven y no hay antecedentes de otro tipo, no hay ningún problema, ¿no? Obviamente tiene que ser hecho por un equipo profesional con los implantes adecuados, porque eso es bien importante, ¿no? Hay implantes de un tipo, normalmente certificados por COFEPRIS y otros que no existen, ¿eh? Generalmente cuando yo realizo un procedimiento, les doy un certificado de qué le pusimos y lo pueden registrar con una garantía que ojalá nunca la usen, para que sepan ellas qué tienen, qué se pusieron y qué traen dentro de su cuerpo en un momento dado. Claro, ahorita la tendencia es un poquito más conservadora, pero realmente es una opción muy buena porque se empiezan a inyectar cosas como silicón o cuestiones de ese tipo, que antes sucedía más frecuentemente, actualmente ya desapareció eso, pero que gracias a Dios ya podemos normar un poco más ese tipo de conductas en nuestra población. ¿Cómo, cómo? Y bueno, ¿qué decirle a los padres o madres de familia, no? Como si alguien llega a una niña y les dice, no, oiga, quiero hacerme una cirugía. ¿Cómo enfrentar esa situación? Pues yo pienso que hay que balancear el criterio de la jovencita o de la hija con la de los papás y hacer un consenso, ¿no? Obviamente, si la paciente no desea operar, si los papás desean, yo sí realmente me detengo, pero si la paciente está con todas las condiciones adecuadas para hacerlo y los papás pueden tener la confianza en el equipo que estamos nosotros realizando, una buena decisión asertiva, en estos casos puede ser de buen pronóstico para la paciente, ¿no? Obviamente hay que hacer un consenso, es dialogar, platicar. Sí, en familia, ¿no? Claro, pero es dialogar y hacer una evaluación, una historia de la paciente que nos cubra todas las necesidades adecuadas para este caso. Entonces, yo sí creo que, vuelvo a referir, que busquen a cirujanos plásticos certificados. Estamos colegiados aquí en Sonora. Exacto. ¿Cómo ubicar a un cirujano, así como ustedes tienen 30 años más en el mercado, su experiencia en los Avala, ¿cómo evitar caer en charlatanería? Fíjate, claro, ya está hablando en general de la cirugía plástica. Sí, sí, no, exactamente. Yo sí creo que tenemos dos portales, la Asociación y el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, donde estamos reconocidos y certificados cada cinco años los cirujanos plásticos, que tenemos un aval y un conocimiento. Tenemos en el Colegio de Sonora de Cirugía Plástica también, estamos reconocidos todos los que estamos en Sonora debidamente calificados y eso es bien importante que nos busquen en las redes para que puedan tener la seguridad de que el médico que los está atendiendo tiene las calificaciones, tiene los papeles, tiene el background y tiene la expertise para poder realizar este procedimiento. porque ahorita hay cursos, tú te metes en Instagram y hay cursos de todo, es una vorágine, entonces yo sí creo que es el momento de poner un stop, así como estaba escuchándote tantas cosas, hay que poner un stop y regular esto. Sí, porque cada vez hay más accidentes, hay más gente que se queja y pues personas que les hacen mala praxis, mala práctica. Fíjate que nosotros en Dermoplastic tenemos más de, yo pienso que es lo que yo quiero decirles, yo tengo más de 30 años ya realizando estos procedimientos y el objetivo no es llegar, es mantenerse, estarnos actualizando, estarnos, mantenernos vigentes como una opción viable y segura para poder realizar procedimientos de este tipo. ¿Dónde nos pueden contactar, doctor? Estamos en las redes en Dermoplastic, en Instagram, Facebook y en la página web y estamos aquí en la San Benito, en la General Piña 110, a tus órdenes, con mucho gusto. ¿Y en redes están como Dermoplastic? Dermoplastic, dermoplastic.com o MX y estamos en Instagram en Dermoplastic y en Facebook lo pueden buscar también como Dermoplastic. Gracias, doctor. Un gusto saludarte. Encantado de saludarte. Estamos en tus órdenes. Gracias.